Aquí no hables de los demonios, miedosos, pastores cobardes, pastoras cobardes, evangelistas llenos de miedo, ah, ministerios asustados, que no tienen autoridad, que a los que les gusta es hablar de un mensaje lindo, que a los que les gusta es hablar de un mensaje psicológico, pero no les gusta pelear ni la guerra, y aquí el que no pelea no tiene victoria, dígame usted cuando un soltado ha ganado una batalla, si no ha salido a pelear primero, a mí critíqueme si quiere, yo seguiré dándole por la cabeza al diablo, y seguiré diciendo que el diablo está derrotado, y que la iglesia tiene poder, y que se nos dio poder de autoridad, y cada vez que se manifiesta un demonio, vamos a caer de arriba, y lo vamos a echar fuera, y si no sale, peleamos hasta lo último, pero las almas quieren que se denibre, nadie atado por demonios, va pa'l cielo, nadie poseído por demonios, va pa'l cielo, cobardes con corbata y con chaqueta, cobardes en cabanaos y enchaquetados, sirven de adorno en los altares, yo reprendo al diablo, lo que hace fuerte son gente llena del Espíritu Santo, donde se levante la caja, allí está el hombre de Dios, donde se levante la guerra, allí está la mujer de Dios, donde se levanten los demonios, allí está la gente que pelea, allí está la iglesia de guerrero, tú quieres tocar a mi ungido, tú quieres tocar a mi siervo, tú quieres tocar a mi viejero vente a tocar todo lo que tienes pero le puso le puso le puso en el contrato una regla pero lo que es mío no lo puedes tocar tienes límite papá le digo tienes límite por eso dice que Dios no da problemas que tú no puedas sobrellevar el diablo te ataca pero tiene un límite hasta donde llega el diablo ataca a tu familia pero Dios le puso un límite Dios sabe que esa guerra tú la puedes pelear Dios ama a Sámalas ama a Sámalas siento la presencia de Dios